En cumplimiento a sus instrucciones, doy cuenta del informe que le rendí el día de hoy a las 4.22 de la madrugada a propósito del operativo que se llevó a cabo para detener a Cervando Gómez Martínez. En cumplimiento a las acciones que lleva a cabo el Estado mexicano para reestablecer las condiciones de seguridad en Michoacán, el día de hoy, fuerzas federales de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad, con base en tareas de inteligencia, lograba la detención de Cervando Gómez Martínez, jefe de una organización delictiva que operaba en la entidad. A principios del año 2000, se inició en el tráfico de droga, particularmente se dedicó a la compra y venta de marihuana. Dentro de sus actividades criminales, es de destacar que en julio de 2009, este sujeto lo intervino en el asesinato de 12 compañeros de la Policía Federal, quienes realizaban una investigación por la finalidad de detenerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!